¿Con qué derecho decidiste abandonarme y ahora esperas que no te odié? ¿Y que no detestara a mi tía Mónica, la buena samaritana? No estoy diciendo que hayas sido una buena madre. Estamos hablando de que tomé la decisión más difícil con tal de no hacerte daño. No me enorgullezco de lo que hice, nena. Para mí también fue muy difícil. ¡Ya! ¡Ya deja de hacerte la madre abnegada! Eso es justamente lo que no soporto de ti. ¿Qué crees que fue lo mejor que puedes hacer? ¿Qué te sacrificaste por mí? Todas esas estupideces con las que siempre me sales. ¿Y eso justifica que hayas matado a tu tía? ¿Cualquier cosa que yo haya hecho basta para cometer un acto tan asqueroso y tan horrible? ¿Eh? En parte. Pero también está la herencia, la empresa y las regalías de su música. Digamos que fue un poco de resentimiento, un poco de ambición y otro poco de celos. ¡Ya no seas cínica, por Dios! ¡Gracias!